Vuelve y repite Vuelve y repite Oigan mi gente yo me encuentro alegre Oigan mi gente yo me encuentro alegre Porque hoy regreso al pueblo que me vio nacer Y que bonito es estar con mis viejos Y que bonito es estar con mis viejos Con mis amigos que en recuerdo me lleve También encontré esos amores de besitos a escondidas Serenata en muchas noches barrandeando en las esquinas Son muy tiernos los momentos los que guardo de mi vida Por eso es que así se alejo jamás yo lo dejaría Por eso es que así se alejo jamás yo lo dejaría Aquí me tienes tú Aquí te tengo yo Aquí te tengo yo Aquí te tengo yo Aquí me tienes tú Me pongo triste si me encuentro lejos Me pongo triste si me encuentro lejos Y veo la luna que alumbra ese inmenso cielo Y cuando pienso que esa misma luna Y cuando pienso que esa misma luna Es la que ve toda mi gente sin cerejo Allí es que a mis ojos no inunda Una emoción sentimental Que siento que me falta el alma Se aumenta mi soledad Me resucitan los recuerdos Y me vuelvo a ilusionar De volver un día a mi pueblo Para no salir jamás De volver así de lejos Para no salir jamás Aquí me tienes tú Aquí te tengo yo Aquí te tengo yo Aquí me tienes tú Aquí te tengo yo Aquí te tengo yo Visita lejos Aquí me tienes tú Aquí te tengo yo Visita lejos Aquí me tienes tú Visita lejos Aquí te tengo yo Aquí te tengo yo Aquí me tienes tú Gracias por ver el video.